Amén, hermanos. Nadie en este mundo podrá ayudar. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque vengo a chico. Los pobres con Dios los mordidos. La venida de Cristo es el mundo que hace ser lo mayor. No sé cuándo. Una cosa que puedo decirle, ya estoy lista y lo estoy esperando. No hay de aquellos que a Cristo acepten. El final de este mundo que a ti está llegando. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque vengo a Cristo. Los pobres con Dios los mordidos. Que bonito es conocer a Cristo. Que bonito es sentir en el alma. Mi tolanta que viene del cielo, una cosa que nos explica, la alegría dentro del alma. Nadie en este mundo no le va a quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Al marito te invito a los nombres Y los nombres por Dios como un hijo La vida ha dicho a este mundo Que se acerca más yo acercando Una cosa te puedo decirle Ya estoy listo y lo estoy esperando Hay que hacer más gratis no lo acepte El final de este mundo Ya te está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más las ricas sin Cristo son pobres Y las pobres cumplió el amor rico No soy pobre porque yo soy rico Gracias.